bueno hubo partido competido hasta el final y al final un punto de oro no si creo que veníamos a casa de un rival muy complicado que venía una dinámica muy buena que tiene jugadores que yo creo que está en el mejor momento de la temporada y era complicado en la primera parte yo creo que ellos se mueven mucho creo que nos costó un poquito más pero creo que en la segunda parte pues estuvimos muy bien y tuvimos ocasiones hasta que al final pues mano unos nos dio un punto el equipo que que rema contra corriente y que se sobrepuso al gol muy rápido y muy bien si creo que al final es también es el momento en el que estamos que antes quizá un gol nos dañaba más que ahora creo que estamos en un buen momento y la verdad que estamos en el buen camino tú particularmente vuelta a la titularidad y un partido completo y de mucho trabajo si al final cuando llevas no sé si era más de un mes sin jugar pues tienes ganas ya de entrar pero también es cierto que tanto juanpe como señé pues estaban en están en un muy buen momento y al final pues aprovechar las oportunidades que me dé el míster y nada a intentar disfrutar en el campo y ahora ya partido frente al burgos importante para continuar con la dinámica no si ahora ya a centrarse en el burgos tenemos una buena semana por delante y esperemos sacar los tres puntos ante un rival directo y sobre todo porque estamos parejitos en la clasificación y para pasarle por delante